Tenemos recolección de residuos propias, eso hace que la presidenta con este programa que decidió comprar camiones para los municipios que tienen recolección propia, la mayoría son del interior del país porque, bueno, al tener pocos habitantes, por ahí tienen un camión o dos, en este caso había un intendente cordobés que me decía que él no tenía, con un tractor, él recolectaba los residuos y que ahora va a tener un camión compactador, nosotros tenemos 20, pero en este caso tres nuevos que hacen que tenemos que hacer el recambio, bueno, vamos a poder ahorrar un dinero importante, son casi 750.000 pesos que nos dan de tres camiones que Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Almedina, autorizó, bueno, por pedido de la presidenta, este programa de saneamiento que tiende a la gestión de residuos sólidos urbanos y hoy se suma además 15 millones de pesos que es lo más importante que la presidenta nos va a entregar para que podamos hacer la planta depuradora, la planta recicladora de basura que va a hacer que baje el tonelaje. Hoy recibimos de parte de la presidenta del gobierno del Estado Nacional tres camiones recolectores de basura equipados con compactadora, camión y compactadora montados para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y además el subsidio para armar la futura planta de separación justamente de los residuos sólidos urbanos que esto va a permitir enterrar menos cantidad de basura, nos va a permitir al municipio y llegar a un punto de basura cero, ¿no? Mejora sensiblemente la calidad del servicio que prestamos, que es un buen servicio y con esto va a permitir mejorar mucho más la calidad del servicio que prestamos diariamente a los vecinos de Berzategui. En principio ahí la escuchábamos a la presidenta, la responsabilidad de los intendentes, de los gobernadores, pero también de los vecinos de mantener limpio su ciudad, de mantener lo mejor posible su comunidad para que no se produzcan cuando vienen lluvias como por ejemplo la que aconteció acá en la vecina ciudad de La Plata, justamente esa basura tapona, tapona desagües, tapona alcantarillas, tapona cursos de agua. Entonces es responsabilidad de los gobernantes, de los intendentes, de los funcionarios, como en mi caso, pero también del vecino, de cuidar, como vecino, cuidar nuestro ámbito de donde vivimos. ¡Gracias!